Esta hermosa canción de Mijares, Bella Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes Ni pasado en mi reloj, que merezca recordarse En medio de la noche, a través de la tormenta Con saberte en mi presencia, se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa, y el amor de tus caricias Pon el norte en mi camino, y me enseñan el destino Bastante más que al faro, que me guía entre la niebla Más que el sol que me calienta, necesito tu calor Porque sin ti Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas, ni la luna Bella Despiadadamente bella Mi diamante rubio bella, sigue siempre así Me gusta oír tus pasos, zapatos de tacón Subir corriendo la escalera Cuando vuelves a las dos, me gusta verte concentrada Ven siguiendo por la casa, moscas tan desesperada Como gato tras ratón Te necesito más que al aire Más que al agua y que a la vida Más que al sol de cada día Necesito tu calor Porque sin ti Ella Transparentemente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas, ni la luna Bella Despiadadamente bella Mi diamante rubio bella, sigue siempre así Bella Desviadadamente bella Desviadadamente bella, sigue siempre así Despiadadamente bella, sigue siempre así